Hay que ver si no tenía el aval de Marcelo en su momento, o si te hubieras copado mirándola. Cuando hacía el reality antes de entrar en el bailando, ¿no tenía ese magnetismo que le generó o la hipotensión Marcelo? De hecho, en el primer año ni hablaba, estaban así. Pero ni hablaba, pero te quedabas mirándola. Sí, puede ser. Te quedabas mirándola. Pero yo, para mí, es otro nivel más arriba, cuando hablo de carisma. Sí, sí. Tipo Lizzie Tagliani. Yo no... Lo que se llama tener estrella. Digo, yo no sé si no hubiese pasado por Showmatch, yo no sé si Charlotte Canigio hubiese sido lo que es. Totalmente. ¿Tendés lo que te digo? Hay algo que se aprende también. Bueno, es otra cosa. Pero eso es en general. Todos los que estamos ahí, si no pasamos por ahí andás a ver. Bueno, sí. ¿Qué Facu, perdón? ¿Qué Facu, perdón? Perdón. Que vos del Aite. Digo, yo mismo, tipo, que soy bailarín, si no hubiese pasado por ahí, no estaría acá, ¿entendés? Bueno, sí, yo tampoco. No me hubiese visto Flavio. Yo también, que soy bailarina, si no hubiese pasado por ahí, no estaría acá. ¿Y hablaste con Polino después del programa? ¿Pudiste hablar con él? No, no, no. Imaginate que encima, yo salgo del programa y vi que él hizo un tuit diciendo que yo le había pedido disculpas. Y que estaba todo bien. Que él las aceptó. y a continuación hizo una ironía diciendo esto de lo de Gloria Estefan, que iba a hacer los coros. ¿Pero qué es mentira? ¿No le pediste disculpas entonces? Yo ahí en el vivo dije que, perdón por el mal momento. Sí, eso lo escuchamos. A él y a todos, a Marcelo. Porque la verdad que yo también me sentí muy incómodo, me trababa, ¿viste? No estuvo bueno, pero la verdad que necesitaba también responder a lo que me estaba acusando, de una falta de respeto que la verdad que no fue así. Porque él porque no me lo preguntó y porque está en un lugar de impunidad total. Pero la verdad que él faltó el respeto, chicos. O sea, más allá de que no le guste, está todo perfecto. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Hay que tener quizás un poquito más de tacto. Porque si no es una persona insensible, no es un ser que tenga sangre, ¿entendés? De hecho, hablando de esto, hace poquito se fue Hernán Piquín, que hoy lo habían nombrado. Y te da como impotencia saber que uno de los mejores bailarines de la Argentina, el último día que se va el bailando, recibe el primer 10. Y realmente Polino, porque realmente tuvo un año especial con lo de su madre, tiene que realmente en ese momento mostrar como esa sensibilidad y nunca le dio una nota como la gente a uno de los mejores artistas. Ahora me estoy acordando. Cuando Polino sacó dos ediciones del libro Los Secretos del Bailando, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero en las dos ediciones lo puso como que en Ideas era la persona más odiada de todos los participantes del Bailando. Que había hecho una encuesta con maquilladoras, con productores. Aquí Ana Piquín. Y los dos años que sacó el libro, los dos años salió el indeseable o el más odiado por la productora. Según Polino, votados por los trabajadores de Ideas. Bueno, pero una cosa es que sea insoportable y otra cosa es que sea buen bailarín. Es fuerte. Ya sabemos que hay miles de casos de talentosos. Voy a lo que está diciendo, que todo el tiempo fue muy en contra de Piquín y el último día le ponen un 10. Sí, porque todos le pusieron un 10 y quedaba re mal. Por eso, que no estoy haciendo acolación a eso, justamente. Sí, madre, sí, Fácil. Se contradice, se contradice. Es como que eso es una lástima que no haya tacto y que se falte respeto de esa manera. Porque de última, si vos tenés una opinión y la mantenés siempre, está todo bien, pero realmente uno de nuestros mejores artistas se fue el último día con el primer 10. O vos de última podés ir alternando. Pero por eso digo que a veces el personaje se apodera de uno y me parece que te vas un poco entre las ramas. Mostrar un poco de sensibilidad no está mal. Y más que nada, hoy en día, como estamos todos en la televisión y en la Argentina... Sí, igual él nunca pone 10. Él lo máximo, pones un 6. Sí, un 7. Nunca pone 10 a nadie. Muy raro. Sí, sí, no, no, ya sé, ya sé. Pero digo, nunca tuvo como una nota como la gente, Hernán, que cuando se la merecía siempre, ¿entendés? A ver, bácanos un segundo, Facu, ahí volvemos. Está todo bien. Ahí volvemos. Y fíjate que en la esquina hay un kiosco y comprate un kilito de carisma. A ver si venden. Ahí volvemos, ahí volvemos.